Esta es mi primera novela, y es una novela, un thriller político. ¿Por qué un thriller político? Pues porque el thriller político es realmente lo que vemos todos los días, lo que habían hablado, lo que habían descrito los grandes dramaturgos, es decir, montones de cosas. No se hace otra cosa que repetir lo ya conocido, pero de alguna manera explica mucho mejor la novela, este juego, el país, la cultura, no política, sino cultura en ámbito general, en la cual vivimos, digamos, y señala cual es alguno de los problemas. Este juego, que es la novela, permite a la novela llegar donde no llega el periodismo. Y yo creo que esta es la gracia de este texto, que sugiere muchas cosas y que permite al lector hacer toda clase de cábalas, por otra parte, ahora tan de moda. Entonces, llega la novela donde no llega el periodismo, esta sería la pregunta. Pues bueno, yo la respuesta no os la voy a dar, porque no la sé, porque creo que el libro mismo es una gran interrogación, una gran interrogación, sobre, con datos, y bueno, y de alguna manera, montaje y el juego de los datos, nos lleva a unas situaciones muy complicadas, que pueden ser verdad o pueden no ser verdad. Y aquí, digamos, es donde el lector puede poner su parte, su parte ha de ser siempre la del conocimiento de los hechos. Yo creo que esta novela la he escrito conociendo buena parte de lo que hablo. He inventado igual menos de lo que hubiera tocado, pero siempre es ese país imaginario, maravilloso, de las novelas, donde pasan cosas inauditas y los autores de las novelas se divierten como locos, de alguna forma, explicando el qué del asunto. Ya no digo más. Os dejo con el interrogante. Cuando leáis el libro, si tenéis la solución al interrogante, me la hacéis saber, por favor. Y nos podemos divertir todos mucho. Espero que os divertáis con el libro. Esta es mi intención. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.